¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar sobre el ayuno y cómo hacerlo de una manera saludable para que usted no ponga en riesgo su salud. Y para ello me acompaña la nutricionista Ana Elisa Pacheco. Así que gracias Ana Elisa por estar acá. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí y poder contribuir un poco para la salud de todos los guatemaltecos. Y hoy este tema es muy importante porque sabemos que es martes de carnaval y mañana muchos católicos empiezan la cuaresma y muchas personas comenzarán con el ayuno. Así que nosotros le vamos a traer consejos prácticos para que usted lo haga sin poner en riesgo su salud. Y también para aquellas personas que definitivamente por alguna condición médica no pueden hacer el ayuno. Pero para eso está nuestra experta el día de hoy. Y si usted tiene alguna consulta puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. Puede hacerlo en esta transmisión en directo en nuestra página de Facebook. Pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL porque en breves instantes nuestra invitada las responderá. Y ahora sí, Ana Elisa, en lo que llegan esas preguntas de la audiencia de Prensa Libre. Me gustaría que diéramos términos médicos. Por ejemplo, médicamente o físicamente, ¿qué es el ayuno? Bueno, físicamente o en términos médicos es abstenernos de uno o varios alimentos en un tiempo definido. Puede ser que dejemos de comer solo un alimento o que estemos disminuyendo el consumo de ellos durante todo el día. Hay personas que realizan un ayuno completo y un ayuno intermedio. Que puede ser que dejen de comer solo un tiempo de comida, por ejemplo. ¿El ayuno completo sería que cuánto tiempo dejamos de comer? Muchas personas dejan de comer todo el día y ahorita les vamos a explicar qué sucede si pasan esas cosas. Y el ayuno intermedio es únicamente que no desayunemos, por ejemplo. Que desayunemos o que dejemos por lo menos unas 14 a 15 horas sin haber consumido ningún alimento. Y digamos que el ayuno implica definitivamente no comer ningún alimento, pero sí nos podemos hidratar con agua, ¿o no? Claro que sí, podemos hidratarnos con agua. Es necesario hidratar a nuestro cuerpo con agua. Recordémonos que somos más del 60% agua y el cuerpo lo necesita. Pero ayunar no significa muchas veces solo dejar de comer, sino que eliminar algún alimento de los que normalmente comemos. Por ejemplo, si a nosotros nos encanta comer chocolate, vamos a decir, bueno, yo voy a ayunar dejando de comer chocolate. Bueno, y digamos que este tema no tiene nada que ver o no tiene que contradecir los preceptos de la fe que cada persona tenga, sino que únicamente les vamos a dar los alineamientos para que las personas ayunen de una manera saludable y sin poner en riesgo su salud. Así. La siguiente pregunta sería, por ejemplo, ¿cuáles serían los beneficios del ayuno? Porque sabemos que eventualmente es bueno ayunar porque esto nos va a ayudar a muchas cuestiones, vamos a eliminar toxinas y otros beneficios. Físicamente, ¿cuáles serían? Podemos nosotros ayunar o dejar de comer ciertos alimentos que sean ricos en carbohidratos, exceso de carbohidrato, exceso de grasa. Carbohidratos, por ejemplo, exceso de pan, harinas, tortilla, exceso de grasas saturadas, porque muchas personas tienen una dieta alta en grasa saturada, frituras, comidas grasosas, comida rápida. Y decidir ayunar significa poder, por ejemplo, un día completo decir, bueno, hoy voy a tomar una fruta y voy a comer todo el día esta fruta en licuados, en trocitos, porque vamos a ayudar a nuestro cuerpo a desintoxicarlo y a tener un estilo de vida saludable. Tomando en cuenta que también desde la fe católica muchas personas optan por quitarse la carne roja completamente, esa es una forma de ayuno. También es una forma de ayuno y recordémonos que la proteína que viene de la carne roja es muy importante, pero podemos nosotros sustituirla por pollo, por pescado, por claras de huevo, por ejemplo, que también son ricas fuentes de proteína. Ahora sí, ahora ya que entendimos a grandes rasgos el ayuno, empecemos a dar consejos específicos. Me gustaría saber, por ejemplo, quienes definitivamente no pueden ayunar por los diferentes motivos médicos. ¿Cuál sería su respuesta? Principalmente las personas que padecen de hipoglicemia significa que se les baja su nivel de azúcar y tienen que comer en un periodo corto de tiempo, o pacientes diabéticos también porque puede haber una descompensación. Niños, deberíamos de inculcarles que coman saludable o como les decía, dejar de comer algún alimento que a ellos les encante, pero nunca dejar de comer completamente porque puede haber descompensaciones en el cuerpo. Obviamente las mujeres embarazadas tampoco podrían ayunar. Tampoco pueden ayunar, así es. Ellas podrían hacer algo especial, dejar de comer algún alimento que les guste mucho, pero nunca dejar horas sin comer. Ayunos prolongados. Hablando de los ayunos prolongados, ¿qué va a pasar en nuestro organismo si, por ejemplo, yo tengo un ayuno prolongado y no tengo un seguimiento nutricional? ¿Un médico, qué va a pasar en mi cuerpo? Nosotros tenemos tres, bueno, tenemos muchas reservas en nuestro cuerpo, pero una de ellas es la reserva que tenemos a nivel del hígado. En ella se deposita azúcar concentrada, ¿verdad?, que se llama glucógeno, y este se va como empezando a utilizar cuando la persona no ha consumido ningún alimento. Por ejemplo, personas que llevan un ayuno muy prolongado en la mañana, cenaron a las 6 de la tarde y ya empezó todo el día, y llevan las 11 de la mañana, pues tienen esa reserva en su hígado. Pero, ¿qué sucede cuando ya esa reserva se terminó? Empieza el dolor de cabeza, empiezan a sentirse mareados o con mucho sueño, porque la fuente principal de energía de nuestro cerebro es el azúcar. Entonces, las consecuencias de esto es que podemos nosotros sentir cansados, con dolor de cabeza o sentir mareos también, incluso hasta nos podemos desmayar. Entonces, realmente realizar ayunos muy prolongados ponemos mucho en riesgo nuestra salud. Analicia, yo creo que es importante que le aclaremos a las personas lo que usted nos dijo anteriormente, porque usted nos dice que nuestro cuerpo necesita mucho de azúcar, pero no significa que la persona va a comer únicamente alimentos dulces, porque muchos alimentos, especialmente los carbohidratos, como la papa y la pasta, se van a transformar en glucosa. Entonces, nos podría explicar que no es exclusivamente que necesitamos azúcar para funcionar, sino que necesitamos de muchos alimentos que se van a transformar en glucosa. Tenemos que tener un equilibrio completo en nuestro cuerpo, tanto carbohidratos, grasas y proteínas. Y recordemos que esos carbohidratos, como tú mencionabas, se dividen en simples, que es como un azúcar, ¿verdad? Miel, jalea, panela, y compuestos como el pan, la tortilla, el arroz. En nuestra alimentación debemos tener un equilibrio, tanto en pequeñas cantidades de azúcar, por lo menos no más de tres o cuatro cucharaditas al día, y mejor si es un azúcar que sea morena, y carbohidratos complejos en pequeñas cantidades también. Esto nos ayuda a tener una reserva en nuestro cuerpo que luego se va a utilizar. Pero, ¿qué sucede si consumimos exceso o no lo quemamos adecuadamente? Se convierte en grasita y es donde también se deposita en nuestro cuerpo como reservas de grasa. Y sin duda lo que usted nos estaba mencionando también, si nosotros vamos a hacer algún tipo de ayuno, también tenemos que cuidar mucho la actividad física, porque eso va a requerir el consumo de mucha energía, y si nosotros no nos alimentamos adecuadamente, vamos a tener algún tipo de descompensación. En ese caso, entonces, ¿qué tipo de actividad física podemos hacer o definitivamente no vamos a hacer? La recomendación es que si es un ayuno en donde nosotros vamos a dejar solo un tiempo de comida sin consumir ningún alimento, podemos nosotros realizar alguna actividad física, por ejemplo, caminar 20 minutos, no nos afectará. Siempre lleven con ustedes un dulce, si nos descompensamos podemos compensar nuestro cuerpo, o un poco de jugo de naranja natural. Y si ya hacemos un ayuno prolongado en donde vamos a tener más de 15 horas sin comer, lo ideal es que ese día pues no realicemos ninguna actividad física mayor. Médicamente, ¿cuántos días podríamos hacer un ayuno continuo para que no nos pase o para que no nos suceda algo malo? Lo ideal, les voy a decir, dependiendo cada metabolismo, pero hay personas que logran hasta 3, 4 días haciendo un ayuno continuo y no hay ninguna descompensación porque tienen las reservas adecuadas. Eso sí, toman agua, porque si no, sí nos podemos descompensar. Y necesitamos también controlar todos los niveles de electrolitos, que sería sodio, potasio en nuestro cuerpo, para que también no tengamos una descompensación severa y que pueda traer una consecuencia crónica para nuestra salud. Anelisa, ¿usted recomendaría que antes de comenzar un ayuno todas las personas llegaran con su médico de cabecera para que les hiciera un breve chequeo y les pudiera hacer la recomendación adecuada cuando estén a punto de iniciar el ayuno? Si van a realizar un ayuno prolongado en donde ellos quieren dejar de comer varios días, sí, porque si no, sí pueden tener consecuencias en la salud. Si van a hacer de eliminar algún alimento o no comer durante la mañana y solo tomar agua pura, creo que si el metabolismo o la persona se siente bien durante ese primer día, no hay ningún problema. Lo importante es no permitir que nuestro cuerpo nos dé señales de alerta que ya vamos a estar en una descompensación, sino prevenirlo. Más adelante vamos a hablar de esas señales de alerta y vamos a dar consejos específicos para llevar un ayuno saludable, pero es el momento de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque ya volvemos después de esta breve pausa. Mi nombre es Adrián y he sido responsable durante 10 años de toda la parte de analítica digital del Grupo Prisa, en concreto el diario El País, el diario deportivo AS, así como la editorial Santillana y otros muchos productos que tiene el Grupo Prisa. Donde estoy trabajando ahora mismo es como vicepresidente de toda la parte de Research, Analytics y Univision, que es el canal más importante para la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. La ponencia que impartiré en la sesión llevará el título 10 hitos del marketing de contenidos. A partir de ahí empezaremos a hacer una disección de cómo ha evolucionado la creación de contenidos desde la irrupción de Internet y más que en concreto desde la popularización de los usos de los teléfonos móviles o los celulares en la sociedad. Las audiencias están cambiando y por lo tanto tenemos que cambiar nuestros contenidos, mensajes publicitarios o cualquier comunicación que tengamos que realizar. Hablaremos de todo esto el día 28 en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquina. de la universidad y la universidad. Pero más o menos, soy un hombre. Y estoy excited a decir que estoy aquí a Guatemala para la primera vez por la primera vez en el nombre de Prensa Libre. Vamos a presentar un evento de Think Digital de la presentación de lo que se llama Digital Darwinism. cómo tecnologías evolucionan, cómo sociedad evolucionan. Así que espero ver a la visión de la visión. Yo más o menos espero ver a la visión de la visión. Pero más importante, ¡sí que no olvides ver la visión de la visión! Estamos de vuelta en el consultorio y hoy estamos hablando sobre cómo ayunar sin poner en riesgo su salud y me acompaña la nutricionista Ana Elisa Pacheco. Y vamos a continuar sobre el tema que dejamos pendiente. Por ejemplo, usted ya nos explicó a grandes rasgos cómo podemos ayunar y en teoría, digamos que si nosotros no tenemos ninguna enfermedad, lo vamos a poder hacer bien sin poner en riesgo nuestra salud. Pero usted toca un tema muy importante. Hay ciertas señales que nos dicen que estamos llevando mal el ayuno o que necesitamos pararlo y modificar esos hábitos que estamos teniendo en cuenta en este ayuno. ¿Cuáles serían esas señales de alerta? Vamos a mencionar dos principales. Uno, que podemos empezar con dolor de cabeza y mareos. Y segundo, que tengamos mucho dolor en nuestro estómago, como una sensación de ardor en la boca del estómago. Vamos a prevenir que desarrollemos una gastritis o puede ser que ya la tengamos y la empecemos a incrementar. Y segundo, recuérdense que el dolor de cabeza y mareos significa que nuestro cuerpo nos está dando la señal que necesita un poquito de azúcar en nuestro cerebro. Ahora sí, Ana Elisa, me gustaría que empezáramos a hablar y a dar consejos específicos sobre el ayuno. Por ejemplo, ¿cuál sería un ayuno saludable que nosotros o cuáles serían los procesos que debemos tener en un ayuno saludable sin poner en riesgo nuestra salud? Excelente. Mi consejo es, podemos eliminar un tiempo de comida en la mañana tomando suficiente líquido, agua pura, y luego empezar ya a introducir ciertos alimentos. Podemos empezar con frutas y verduras. Pueden ser verduras cocidas, frutas cocidas, para ir dando una capita en nuestro estómago y ayudando a que no haya una descompensación, y durante todo el día comer alimentos que sean cocidos a la plancha, al vapor, cero frituras, cero comidas irritantes durante estos días en donde realizaremos este ayuno. Y cuando tengamos ganas de algún antojito, podemos incluir alimentos que sean crujientes porque eso nos da la señal al cerebro de que estamos llenos. Por ejemplo, manías, semillas de marañón, o bien hacer poporopos naturales y tenerlos como reserva en caso de que queramos comer algo diferente. Ana Elisa, a veces un error muy común es que dejamos mucho tiempo de comer, entonces nosotros y nuestro cuerpo siente mucha hambre. Inmediatamente cuando ya termina el horario del ayuno, las personas empiezan a comer más de lo adecuado. ¿Qué va a pasar en el organismo si nosotros incluimos no solo frutas, verduras, sino que empezamos a incluir frituras, alimentos con muchas harinas, grasas, azúcares? Uno, nuestro cuerpo lo absorbe muchísimo más porque recordémonos que es súper inteligente nuestro cuerpo y lo que va a hacer es no medio de comer durante este tiempo prolongado de ayuno y cuando lo empezamos a comer vamos a absorber para tener esa reserva. Segundo, vamos a tener dolor de estómago, entonces tenemos que tener mucha precaución para prevenir también complicaciones, por ejemplo, problemas gastrointestinales como diarreas, vómitos, también puede ocurrir si el paciente después de haber dejado un tiempo de comer empezamos a comer frituras o comidas que sean muy irritantes. Ana Elisa, ya llegamos al final de nuestro programa, gracias por haber venido, pero me gustaría que nos fuéramos, pero que usted nos diera así consejos generales en tres puntos, ¿cómo sabemos, a manera de resumen, cómo sabemos que podemos llevar un ayuno saludable? Lo primero es saber que no tenemos que tener ni diabetes, ni estar embarazados, ni ser niños para realizar ayuno. Segundo, es muy importante tratar de no hacer ayunos muy largos para evitar una descompensación y tercero, empezar a introducir alimentos poco a poco después de haber realizado un ayuno de cierta cantidad de horas para que nuestro cuerpo no se descompense y tener alimentos crujientes cuando tengamos la necesidad de comer algo durante estos días de ayuno. Gracias Ana Elisa por haber venido, agradecemos cada uno de sus consejos porque sin duda fueron de mucha utilidad para todas las personas que nos están viendo y mañana van a comenzar una época de ayuno porque para Guatemala y para todos los católicos mañana comienza la cuaresma, así que gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Si usted tiene alguna consulta específica puede contactar a nuestra invitada en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre Mañana. Este programa se transmite martes y jueves a las 9.30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima. Estoy invitando a los empresarios guatemaltecos a que vayan al Business Revolution el 28 de febrero en el auditorio de la UFM. Es un evento de plataforma digital, es un evento de mercadeo digital, es un evento del futuro de cómo se hacen los negocios en este país y cómo se pueden hacer, cómo puede crecer el empleo en Guatemala. Los invito a todos.